Como el hijo pródigo andaba por este mundo En trivialidades y placeres vanos Los falsos amigos pronto se marcharon Y la soledad mi vida entera entristeció Señor perdóname, solo contra ti pequé No merezco llamarme, hijo de un Dios tan bueno Líbrame de mis pecados, por favor acéptame Quiero volver a servirte, sé que contigo me reconciliaré Nuevamente ocurre que volvemos a caer En los mismos pecados es difícil ascender Pero la misericordia de nuestro Padre Dios Tiene nuestro auxilio y nos levanta con su amor Señor perdóname, solo contra ti pequé No merezco llamarme, hijo de un Dios tan bueno Líbrame de mis pecados, por favor acéptame Quiero volver a servirte, sé que contigo me rebucijaré Señor perdóname, Señor perdóname, solo contra ti pequé Solo contra ti pequé, no merezco llamarme, hijo de un Dios tan bueno Líbrame de mis pecados, por favor acéptame Quiero volver a seguirte, sé que contigo me rebucijaré Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito, alabado y adorado Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Como siempre lo hacemos Señor, queremos agradecerte porque nos has convocado esta tarde a tu presencia Queremos darte gracias porque rompes nuestra rutina con este momento de oración Y en este tiempo de cuaresma Señor, en este día, en esta hora de la misericordia Venimos ante ti para pedirte que tengas misericordia de nosotros y del mundo entero Que tengas misericordia por nuestros pecados Que al igual que el hijo pródigo El hijo pródigo que volvió después de haber malgastado los bienes y los dones de su padre Pues nosotros también volvemos Señor, cada día con un corazón arrepentido Hermanos en este tiempo de cuaresma Y en este sábado en el cual vamos avanzando ya en este tiempo santo Yo quiero invitarlos para que en esta hora de la misericordia Le presentemos algo que es nuestro y que no es de Dios Algo que no más nos pertenece a nosotros Y que Él está esperando que se lo entreguemos Sí, algo que es realmente nuestro y que no viene de Dios Eso se llama pecado Y ese pecado es lo que quiero invitarte en esta tarde para que pongamos en esta oración Para que podamos ponerlo delante del Sagrario Y cada vez que le pidamos, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Pues vamos haciendo un examen de conciencia de nuestra vida De esas embarradas, de esos momentos donde no nos hemos portado como verdaderos hijos de Dios Y como hermanos de nuestros hermanos Pidámosle entonces que tenga piedad de nosotros Que nos reconocemos pecadores Y con la humildad de un corazón sencillo Comencemos esta oración Puedes hacerte presente también escribiendo tus intenciones Aquí en el canal de Youtube Déjanos tus comentarios Para que nosotros también podamos orar por ti Por tu familia Créanme que también se ve bonito Se siente bien Cuando uno puede leer los comentarios de ustedes Que piden por la salud de los enfermos Que piden por un hijo Que piden por un trabajo Que dicen que nos ven desde Estados Unidos Desde México Desde tantos lugares Nos hace sentir el poder de esta oración Que en diferentes lugares del mundo Nos une a todos Bajo un mismo corazón Y un mismo motivo Y es encontrarnos con Dios Por eso en este día En esta tarde Clamemos al cielo pidiendo misericordia Y preparemos este examen de conciencia Si estás confesado Excelente, bien Y si hace mucho no te acercas Al sacramento, a la reconciliación Yo creo que este tiempo santo Es más que aliciente Y es más que propicio Para que reconozcamos Que somos pecadores Comencemos pues con la señal del cristiano La señal de la cruz La cual Cristo nos salvó Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificados sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Creo que desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Oh Jesús misericordioso Amante de las almas Yo te imploro Por la agonía Del sagrado corazón Y por el dolor De la Inmaculada Madre Purifica con tu preciosa sangre A todos los pecadores Del mundo Que ahora están en la agonía Y que tienen que morir hoy Corazón agonizante de Jesús Ten misericordia De los moribundos Doloroso e inmaculado Corazón de María Pide por los afligidos Oh Jesús Tú has muerto Pero la fuente de vida Brota para todas las almas Y un océano de misericordia Abres para todo el mundo Oh fuente de vida Oh infinita misericordia divina Cubre todo el mundo Y derrámate sobre nosotros Oh sangre y agua Que brotan del sagrado corazón Como la fuente de misericordia Y de amor para nosotros Confiamos en ti Ten misericordia de nosotros Y de todo el mundo Oh Jesús Sé para mí no un juez Sino un salvador Tomate un momento Para que En silencio le presentes Al Señor tus intenciones Aquello que tanto necesitas Y que quieres poner en oración Pero no olvides poner tu corazón Contrito y humillado Un corazón que quiere Recibir el perdón de Dios En esta tarde Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo La sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh benignísimo Dios, Padre de misericordia y Señor de todo consuelo Que no seas la condenación de aquel que cree y confía en ti Míranos, te suplicamos, según la multitud de tus misericordias Engrandece tus misericordias para que a una de las tribulaciones más grandes de nuestra vida Cumplamos siempre y fielmente tu santísima voluntad que es la misericordia misma Por Jesucristo nuestro Señor Señor, gracias por este momento junto a ti Un momento de bendición Un momento donde podemos experimentar tu misericordia Gracias Señor por habernos reunido en esta tarde Para pasar un rato contigo Ahora ayúdanos a que los buenos propósitos De esta meditación, de esta devoción Los podamos llevar por obra Que la Virgen María también pueda interceder por nosotros en este día sábado Que nos ayude en este camino cuaresmal Alabemos a Dios hermanos Y verán como nuestra vida se convierte en bendición Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad Mírala y después deja tu corazón actuar Oh Jesús, yo cuento contigo Yo confío en ti Oh Jesús, de ti estoy seguro Yo me entrego a ti Tú que has dicho Si quieres agradarme Confía más Si quieres agradarme más Confía más Inmensamente más Confía más Inmensamente más Confía más Las almas que confían en ti Serán recompensadas por ti Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Las almas que confían en ti Serán recompensadas por ti Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Las almas que confían en ti Serán recompensadas por ti Sagrado corazón de Jesús Yo confío en 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 ti En ti En ti confío Señor Pues sé que no quedará defraudada tu promesa Ante nosotros los hombres Pues estás con nosotros Señor Y sabemos que es infinita tu misericordia Por eso confiamos en ti Por eso confiamos en ti Y a pesar de que nos caemos Ahí estás siempre tú para levantarnos A pesar De que nos equivocamos tanto Señor Tu mirada tierna Tu mirada amorosa No nos deja Y por eso nos envías A la Santísima Virgen María A acompañarnos en este dulce caminar A veces tan doloroso Pero en ti confiamos Porque en ti está puesta Toda nuestra esperanza Toda nuestra luz Toda nuestra confianza Solamente te pedimos Señor Que no nos abandones Que no sueltes nuestra mano Porque es difícil el caminar Porque es doloroso Este proceso por el que vivimos Y en ti solamente en ti Encontramos esa alegría Que puede transformar nuestro corazón Por eso te decimos En ti confío Señor Por eso el alma que confía en ti Nunca será defraudada Por eso el alma que se resguarda En tu morada Tiene recompensa en la vida eterna Por aquí estamos pasando Señor agradeciéndote Y diciendo que tú eres todo Y que nada podemos sin ti Y en esa miseria En ese sentir De que somos como niños En esa fragilidad Señor Nos abandonamos en tu presencia Por eso confiamos en ti Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús Confío en ti Las almas que confían en ti Serán recompensadas por ti Sagrado corazón de Jesús Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Sagrado corazón de Jesús Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Con la confianza puesta en Dios Recibamos su bendición Recibamos su bendición Desde el Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Confío en ti En ti confío Señor En ti confío Señor Me arropo en ti Me abandono en ti Me resguardo en ti Señor Pues eres toda mi luz Mi salvación Por eso en ti confío Dios En ti confío Jesús Ten misericordia de mí En ti confío Dios Ten misericordia de mí